Hola niños y niñas, este día vamos a hacer un dinosaurio, hago la cabeza, así, de esta forma, hago algo así, y hago una patita, otra patita más pequeña, porque está caminando, y otra patita, y está más aquí, para protegerse. Le hacemos la coda, y ahora los ojos, ya le cambiamos. ¿Qué estás haciendo ahí mismo? Un dinosaurio, con cabello largo. Está acostado, oiga, parado, caminando, y ahora le hacemos la cola. Le hacemos las escamas. Son trianguladas las escamas. No me entra aquí una escama, pero bueno, ya haré una. Luego otra, y otra. Está llegada a cola. ¿Qué nos puede decir de los dinosaurios? Es cuando existieron hace muchos años después. Ahora ya no existen, porque ya se extinguieron. Perfecto. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Tiranosaurio red y un dinoceronte. Interesante. ¿Y ahora qué estás haciendo? Un ostrosaurio. Son uno de mis mejores dinosaurios. ¿Cómo aprendiste de los dinosaurios? Porque cuando me compraron un muñeco sin dinosaurio, allí es cuando me di cuenta que los dinosaurios se extinguieron hace muchos años. ¿Y cómo se extinguieron los dinosaurios? ¿Y cómo se extinguieron los dinosaurios? El que cayó un merciolito encima de ellos y se extinguieron. ¿No pudieron escapar? No pudieron porque no tenían dónde correr y la lava estaba rodeándolos. Perfecto. Uno se quedó por aquí. Está quedando muy bonito tu dibujo. Es un dinosaurio. Listo. Despídete y piden que te suscriban. Adiós.